Hace unos días la empresa de Mario Romero, el llamado Ángel del Oxígeno de San Juan de Miraflores, tuvo que cerrar por duelo. Mario Romero estuvo muchos días batallando contra la COVID-19 y lamentablemente perdió. Él nos dejó. Sin embargo, su legado ha quedado. Y hoy, después de algunos días, ya la empresa Oxiromero ha vuelto a abrir sus puertas. Son sus propios trabajadores los que han decidido seguir ayudando a más personas, vendiendo el oxígeno, el metro cúbico de oxígeno, a precio justo. Y allí se encuentra nuestro compañero Luis Vargas, porque ya las personas se han enterado de que la empresa ha vuelto a abrir y han vuelto también las colas. Luis. Así es, compañeras. Muy buenos días. Ocho en punto de la mañana. Vuelven a abrir las puertas de la empresa del Ángel del Oxígeno, Mario Pérez. Entonces, miren la cantidad de personas que hay. Están desde la una de la madrugada, dos de la madrugada, tres de la madrugada. Es increíble la cantidad de personas que han venido. Y hay muchas personas que han rezado. Están rezando por Mario y están conversando y están hablando, de la buena acción que hizo por ellos. Y el agradecimiento eterno. Unos datos importantes que hemos podido recoger de las personas. Por ejemplo, el metro cúbico no se llena completamente. Si este balón es de seis metros, de siete, de ocho, se llena hasta la mitad. O sea, siempre ha sido así, siempre ha sido así, me comentaban, para que alcance para todas las personas. Es un dato que yo desconocía y las personas me comentaban, ¿no? Que ese es un legado que ha dejado, ¿no? Porque si llenamos todo un balón de oxígeno, ya no alcanza para las siguientes personas. Es por eso que siempre hasta los cinco metros cúbicos, ¿no? Vamos a conversar acá con las personas que están desde muy temprano. Hoy, ocho de la mañana, vuelve a abrir la empresa del Ángel del Oxígeno. Caballero, muy buenos días. ¿Desde qué hora está? Estoy a las dos de la mañana, caballero. Acá he venido porque mi padre está mal y mi padre Miguel Cucho Pérez está mal. Y quisiera hacer un llamado al presidente, ¿no? Que nos apoye, quitándole a Oxi Romero y a las demás empresas de oxígeno que les quite el impuesto al IGB al metro cúbico de gas. Cosa que nos podría ayudar a nosotros a obtener el balón de gas a un menor precio. ¿Cuál es tu balón? A ver, muéstrame, por favor. Ese es mi balón. Y yo lo único que puedo abastecer son cuatro metros. De los seis, ocho metros que tiene este balón, solo puedo abastecer la mitad. Y en el caso de mi padre, usa hasta 15 metros cúbicos diarios. Y la verdad que nos podría apoyar el presidente de esa manera, quitándole el impuesto. Me comentabas también que tu caso, lamentablemente, tu padre está grave, está mal. Tus familiares están en otros lugares con balones de oxígeno, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros somos taxistas y todos estamos repartidos ahorita por todo lo que es Lima. Unos están en El Callao, otros están en Santanita, en San Juan de Urigancho, con un balón igual a este, buscando oxígeno. Y solamente nos abastecen cuatro o tres metros. ¿Desde cuándo tu papi contrajo el código? Ya está, hacía unos quince días, dos semanas, está postrado en cama con oxígeno. Y es una situación triste, penosa, ¿no? No se puede hacer más. No se puede hacer más, pues, pedirle a más al presidente que nos apoye. Eso sería todo. Tranquilo, 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 es lógico, es entendible, tranquilo, es lógico, es entendible. Es un drama y todo lo que hacen los familiares para conseguir este oxígeno, para literalmente salvar la vida de los familiares. Acá tenemos otro caballero. ¿De qué hora está, amigo? Dos, dos de la madrugada, acá esperando nuestros oxígenos. Rogamos, en verdad, que la empresa Oxi Romero siga manteniendo el precio o que pueda bajar, ya que no contamos con nada, con lo poco que tenemos, tenemos que abastecer. Y pido al presidente, por favor, que se acuerde de Oxi Romero, por favor, que le baje los impuestos. ¿Quién es tu familiar, amigo? Es mi suegro, David Ayala Torres, está muy, está mal, esta semana fue muy, muy, muy triste para nosotros porque el balón tenemos que intercambiarle, estamos muy pendientes de él, pero la plata alguna vez no alcanza, tenemos que madrugar, es un familiar, lo cual que damos de todo, todo lo que tenemos, todo, hasta lo más, para poderlos apoyar. Yo agradezco, en verdad, a Oxi Romero, en verdad, que nos apoye bastante, en verdad. ¿Cuál es tu valor? Este es de mi balón, este es de mi balón, lo cual que pido por eso que se siga manteniendo, y si se puede que se baje el oxígeno, por favor, es una necesidad muy grande, por favor, apóyennos, señor presidente. ¿Cuánto oxígeno necesita a diario? Por eso le digo, mi suegro sí o sí, ahorita atacó un balón, ese balón se acaba, tengo que nuevamente a 3 de la tarde, nuevamente a la tarde ir a buscar otro balón, porque este balón me lo van a llenar 5, y entonces es un balón intercambiable, porque él depende bastante del oxígeno, y si lo dejamos a él, entra a crisis, baja hasta 70, y entra a un crisis que necesita... Sí, la saturación, la saturación baja hasta 70, y no lo podemos dejar, porque se comienza a convulsionar, y es muy triste, muy triste, en verdad, por favor, apóyennos, por favor, apóyennos, por favor, Dios eterno. Gracias, gracias caballero, estamos aquí en vivo desde los exteriores de la tienda Oxi Romero, del ángel del oxígeno que nos dejó este domingo, un dato importante también, el metro cúbico costaba 15 soles, 15 soles costaba el metro cúbico, pero los encargados de la tienda nos han informado que ha subido a 20, Ellos son distribuidores, ellos recargan sus balones para distribuir acá a los familiares en plantas como la del Callao. La planta del Callao, debido a la escasez, nos comentan los trabajadores aquí de Oxi Romero, es esos 5 soles más que han subido, porque están importando, la planta, la central, están importando. Esta distribuidora de oxígeno, como la del Callao, que hicimos el vivo del otro ángel del Callao, son distribuidores que lamentablemente tienen que subir por el alza de la planta, es por eso los 5 soles, ¿no?, de 15 soles a 20 soles el metro cúbico. Caballero, muy buenos días, estamos en vivo, ¿desde qué hora está? Desde las 6, desde las 6. ¿Para quién es el oxígeno, que es familiar? Para dos tíos que tengo ahí, que están mal. ¿Desde cuándo han caído con el COVID? Desde hace 10 días, 11 días. Ah, 10 días, ¿no? ¿Vienes ya a diario, ya? No, no, recién ahora venía. ¿Recién? Sí, recién ahora venía. ¿Recién, no? Acá, por ejemplo, hay personas que vienen recién, hay muchas personas que vienen a diario, pero la cantidad, estamos ya a dos cuadras, prácticamente, cuadra y media de la tienda y la cantidad de familiares, ¿no? Es, 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 bastantes, bastantes personas, muchos familiares que la están luchando, ¿no?, porque sin oxígeno, si no llevan el oxígeno, literalmente, no sobreviven sus familiares, no necesitan, ¿no? Nos comentaban que la saturación baja 70 a 65 y eso es complicado y eso puede ser hasta mortal. Caballero, estamos en vivo. ¿Desde qué hora está, caballero? Estamos en vivo, por favor. De las 7 de la mañana. 7 de la mañana, ¿no? Primera vez que viene. Primera vez. ¿Viene de hecho? ¿Es familiar? Mi mamá. ¿Su mamá? ¿Su mamita? No, su mamita, ¿desde cuándo está mal su mamita? Hace 4 días. 4 días. Está bien, está estable. Está estable, pero para mantenerla, ¿no? No, sí. Listo. Listo, caballero, ¿no? En este caso es también la primera vez que viene, ¿no? Y estas son las incontables personas, familiares que están aquí para llevar oxígeno a los familiares. Caballero, muy buenos días. Estamos en vivo. ¿Desde quién está? Yo estoy en las... 5 de la mañana, haciendo cola. Haciendo cola, para mi hijo. Haciendo cola, ¿no? Así es, para el oxígeno, para mi hijo. Hijo, ¿no? Así es. ¿Cuánto años tiene su hijo? 34 años. Así es. Joven, 34. ¿Y cada cierto tiempo le necesita oxígeno? Yo todos los días vengo. Sí, mi hijo está un poquito mal, mal, y después es que necesita el oxígeno. Si llevo a 9 metros cúbicos, hasta 12 metros cúbicos llevo de oxígeno. ¿Diarios? Sí, diarios. Sí, está bien grave mi hijo. Así es, caballero. Pero lo malo que ha subido el oxígeno ahora. Luis. A 20 soles ahora, al metro. Luis. Bueno, como dicen, no hay otra persona que... Felició el señor y el ángel del oxígeno. Ya han incrementado el oxígeno. A veces todo no... Así que... Mabel. Sí, Luis, lo que pasa es que sí, igual nos impacta que una persona tan joven en este momento esté necesitando oxígeno. El hijo del señor, nos cuenta, tiene 34 años. ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Qué tan estable se encuentra? ¿Qué tan estable se encuentra? Su hijo de 34 años, ¿qué otros síntomas tiene? ¿Cómo se encuentra? Cuéntenos un poco, por favor. Este, ¿qué pasa? ¿Qué ha tenido? Este, le ha agarrado por los pulmones. Este... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Ese... ¿Cómo le dicen? Este... ¿Qué? Hay una... Este... Aneumonía. Aneumonía. Sí, esa es la que le ha atacado fuerte. Sí, pues, ahí estamos luchando con el oxígeno a nosotros para poder... ¿No? Este... Para que estés bien, pues, ¿no? ¿Y... ¿Desde cuándo? ¿Cuándo contrajo el COVID? Más o menos. Sí. Ya tenía por lo menos casi nueve días, como día ya. Nueve días. Nueve días. Diez días ya, sí. Así que... ¿Y tenía algún tipo de enfermedad preexistente, Luis? ¿Gozaba de buena salud su hijo? No podía respirar por... ¿Algún mal crónico, alguna enfermedad preexistente? No, 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 no. No, no, ninguna, ninguna, ninguna. ¿Y cómo creen que se contagió? Como se llama, de lo que ha tenido, de lo que no podía respirar. Claro. ¿Y cómo creen, dónde se habría contagiado su hijo por 34 años? Ah, joven. Sí, porque él trabajaba en una empresa constructora, ahí de repente, me imagino que él se contagiaba ahí, ¿no? Porque... De otra manera, no, porque él era bien cuidadoso, no, no, no andaba siempre con su mascarilla, con su alcohol, pero, o sea, el que más, como dicen, el que más se cuida es más la taca, ¿no? ¿Y en la casa, en estos momentos, está usted, la mamá, cuántos están en casa? Él está aislado. ¿Está aislado? Sí, él está aislado, en cuarto especial y ahí estamos tratándolo, pues, ¿no? Para que sea adelante. ¿Y está recibiendo medicación? ¿Está recibiendo alguna medicación, aparte del oxígeno? Sí, sí, está, este, con medicamentos que le ponen para neumonizarlo, ¿no? Porque también necesitan neumonizar y mayormente toman pastillas y a veces lo inyectan también, ¿no? Medicamentos. Listo, caballero, muchas gracias. A cuidarse ustedes también, por favor, la mamá también de la casa y mucha fuerza. Yo sé que van a salir de esta, caballero, ¿ya? ¿No? Estas son las historias, ¿no? Y también, por ejemplo, mire, desde muy temprano personas que aprovechan en los autos dormir, el frío, me comentaba acá una señora, un caballero, una de la madrugada, dos de la madrugada, es intenso, es un frío que cala, ¿no? Así te pongas dos, tres, cuatro frazadas, ¿no? Y es un claro ejemplo de que personas también madrugan, literalmente, para conseguir un poco de oxígeno, para conseguir oxígeno para sus familiares, ¿no? Ocho de la mañana vuelven a abrir las puertas de Oxi Romero, la tienda del Ángel del Oxígeno de San Juan de Miraflores, ¿no? Y la gente ya está haciendo sus colas, como les comentaba, compañeras, desde muy temprano. El dato que les comentaba también, ¿no? Que el legado del Ángel es que no se llena todo el oxígeno, no se llena todo el balón de oxígeno, ¿no? Se llena, por ejemplo, si este es de ocho metros cúbicos, se llena hasta cuatro, cinco. ¿Por qué? Para que así pueda alcanzar para todas las personas, porque si hay, si llenamos todos los balones, porque son balones, miren, todos los balones son de gran tamaño, no alcanzaría para el resto y no llegaría hasta el final de la cola. Señores, estamos en vivo. Muy buenos días, madre. ¿Desde qué hora está? Desde las cuatro. De las cuatro. De las cuatro de la mañana, ¿no? Sí. ¿Para quién es el oxígeno? Para mi mamita, que está delictuada. ¿Tu mamita? Sí, mi mamita. ¿Cuántos años tiene, madre? 85. 85 años. ¿Desde cuándo está mal? Hace cinco días ya. Sí, cinco días. ¿Cinco días, no? Sí. ¿Cuántos metros cúbicos necesita de oxígeno? No, si pudiera lleno, porque sin oxígeno puede estar ahorita, está con uno pequeñito que ya de acá una hora, hora y media se le va a acabar ya. ¿Y cómo se contagió una señora de 85 años, Luis? Sí, ahorita, sí. Por eso necesitamos, sí, como bien dice, si pudiera ir lleno, pero si no hay que se hace lo que hay y lo que no hay. Madre, madre, y su mamita, ¿cómo se ha contagiado? ¿Cómo cree que se ha contagiado? No, no sabemos. Había salido un día, este día y ahí de repente, porque ella vivía solita en su casa, no tenía contacto con nada, sino que había salido al banco y ahí seguro. ¿Cómo? Sí. Sí, el banco. ¿Hay alguna forma, madre, que podemos darle una mano, ayudarle, algún número, por favor? Sí, madre, dame tu número. ¿Está tomando en estos momentos medicina? Sí, sí está tomando. ¿Qué medicina, madre? Perdón. No, ahorita no recuerdo exactamente las recetas, no. Pero está en su permiso. ¿Todo los días necesito oxígeno en cada momento? Todos los días necesito oxígeno, o sea, ella no puede estar ni un momento sin el oxígeno. ¿Puedo estar ahorita? No, es... A ver, un número, señorito, por favor. ¿Esta es? El número. Acá está. 940-5366-22. 940-5366-22. ¿Qué distrito vive, madre? La paciente es Isabela de la Cruz, es la paciente. Perdón, ¿qué me dijo? ¿Dónde vive ese mito? ¿Dónde está su mamita? Vivimos en Vía Salvador, al frente del hospital de emergencia, mamá. De acá de Vía El Salvador. Bueno, y ahí le falta poco para que abran, ¿no? Sí, eso me parece. Listo, madre, muchas gracias. Estas son las historias, ¿no? Las historias, sí. Cada una es más dramática que la otra. Y la angustia, ¿no? Por ejemplo, las Zenitos están con las frazadas, están temblando por el frío, hace un frío atroz en estos momentos, y están desde muy temprano. Madre, rapidito, por favor, ¿desde qué hora están? De las 4, 4 de la mañana. 4 de la mañana, ¿no? ¿Oxígeno para qué familiares? Para mi hermana. ¿Cuánto años tiene su hermana y...? 39 años. 39. Otra persona joven. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Desde hace cuánto está con el COVID? No, ella está ya mejorcita, sino que como es asmática, entonces ella necesita un poco de oxígeno. Pero está luchando, está saliendo adelante. Sí, gracias a Dios que sí. Gracias. Son los casos que pasan aquí, hay unas familiares que lamentablemente están desesperados por la situación, ¿no? De su mamita, del suegro, de su papá, del hijo. Sin embargo, la otra historia, la otra parte de la historia, ¿no? Vemos que también hay familiares con esperanzas de que, ¿no? En este caso, su familia se está recuperando, se está recuperando poco a poco, ¿no? Ocho de la mañana, ya las personas ya están avanzando poco a poco, como vemos, ¿no? De una manera singular de llevar el oxígeno, ¿no? De esta forma, porque pesa, pesa, ¿no? Esta es la forma como avanzan en la cola, ¿no? Rodando, tratando de rodar de costado el balón de oxígeno y poco a poco ya las personas avanzan, ¿no? Y un poco, no un poquito de desorden a veces, porque hay tiendas también acá, ¿no? Hay que entender que hay tiendas y muchas personas también vienen a las tiendas y, ¿no? Pero estas personas entienden, ¿no? No hay ningún problema hasta ahora, ¿no? A pesar que las tiendas están acá, ¿no? Saben que esto no se da todos los días, todo el tiempo. Entonces, momento excepcional y es muy entendible. Vamos a conversar, por ejemplo, miren, acá ven, Renato. Por ejemplo, acá hay personas que hemos visto descansando dentro del vehículo, pero también hay personas que traen una especie de banquita, de silla, ¿no? Para que se puedan sentar ahí y esperar, ¿no? Porque están desde muy temprano aquí haciendo la cola para conseguir un poco de oxígeno, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, miren, ¿no? La frazada, la mochila, la casaca y de esa forma esperan, ¿no? Porque son largas horas, estamos hablando desde la 1, 2, 2 de la mañana. Estos son los balones de oxígeno, ¿no? Diferentes metros cúbicos. Por ejemplo, este es de Joel Cabello. Joel Cabello, ¿no? Acá está, Joel Cabello, ¿no? Y el número telefónico. Vamos acá, acá, ven, por favor. Este es otro balón. Llanos Argandoña. Acá tenemos otro número, número de teléfono y el nombre, Pilar. Pilar, ¿no? Acá tenemos otro, mira, Renato. Jesús Vigo Urbina. Jesús Vigo Urbina, ¿no? Es una persona, ¿no? Que parece que necesita gran cantidad de oxígeno. Tiene dos balones acá. Acá tenemos Junior Ramírez, Junior Ramírez, Jorge Román y, bueno, esas son las historias que hemos podido presentar en estos momentos. Ya volvió a abrir la tienda y, perdón, la empresa Oxi Romero del Ángel que nos dejó y esperemos, pues, que los familiares se recuperen. Y esto es lo que está sucediendo aquí en vivo en los exteriores de Oxi Romero en San Juan de Miraflores. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Nos has mostrado en esta mañana varias historias de personas que están pugnando por llevar un balón de oxígeno a casa. Porque en casa se encuentran sus familiares afectados de la COVID-19 luchando por sobrevivir. Y es muy importante para ellos poder llevarles este elemento que es la diferencia entre la vida o la muerte. Algunos están más graves que otros, algunos son muy jóvenes, como este señor que nos contaba que su hijo tiene 34 años y que trabajaba en construcción y que cree que allí se pudo contagiar. Otra señora, su mamá, más de 80 años, por una salida al banco, es que ellos creen que se ha contagiado porque siempre había permanecido en casa. Todas son historias diferentes, pero el denominador común es este, ¿no? La angustia de las familias por llevarles un balón de oxígeno. Ahora ya no está tan barato como antes, Mabel, porque lo que ha comentado Luis es que como se está importando desde la misma planta, pues este ha tenido que subir un poquito. Y no hay. Ya no son 15 soles, ahora son 20 soles por metro cúbico. Ha subido 5 soles y está escaso el oxígeno, es lo que nos cuentan los trabajadores, que por lo que nos ha contado Luis, pues quisieran ofrecer el mismo precio, pero es imposible porque hay un importador, hay un distribuidor que ha subido el precio. Y esto debe estar sucediendo en todo el país, sentir la angustia, la desesperación en la voz de estas personas es realmente conmovedor. Desde una hija que está solicitando el oxígeno y ayuda para su madre de 85 años, como la voz de un padre, ¿no? Que tiene un hijo de 34 años, totalmente sano, que se contagia de COVID-19 hace cerca de 10 días y ahora necesita oxígeno. Esa es la situación. No solamente San Juan de Miraflores es el único punto. Hay diferentes lugares en todo el país en donde usted podrá observar la misma peregrinación, ¿no? El mismo pedido, la misma desesperación, personas que necesitan oxígeno. La ministra Mazzetti dijo, al contrario del ex ministro Zamora, que no iba a importar oxígeno, sino que iban a generar plantas para poder darle la seguridad a las diferentes regiones. Pero la cosa avanza muy lenta, muy lenta. ¿Cuántas vidas ya nos está costando esta pandemia? Y además, cuando uno se enferma con COVID-19 y tiene los síntomas, a veces la muerte puede ser súbita. Como ya nos lo ha explicado el neumólogo ayer, hablábamos de la saturación, ¿no? ¿Cómo es que medirse todos los días, todas las mañanas con un oxímetro podía servir para saber si usted tenía COVID-19 o no? Porque hay límites que no se deben pasar, o mejor dicho, que si se baja de un límite, eso nos tiene que llamar la atención. Así es, lo normal es entre 99 y 95. Si empieza a bajar de 95, ya hay que preocuparse. Y ayer hablábamos con el especialista, decía que las personas ingresaban al hospital ya cuando no podían respirar, cuando estaban muy cansadas, cuando les faltaba el aire. Y es cuando su saturación, es decir, el nivel de oxígeno en su sangre, pues estaba entre 70 y 80. Y ahí es mucho más complicado luchar contra la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, Luis. Son las 7 y 46.